¿Qué pasa con el Ceremi de Desarrollo Social Patricio Torres y la directiva del Comité de Pavimentación de las Calles Porvenir? Integraba en su secretaría por la dirigente Joana Carillanca para poder aliarnos con el Ceremi y poder contar con su complicidad para agilizar lo máximo posible el futuro proceso de obtención del RS del proyecto de pavimentación de la calle Porvenir que está por entrar al gobierno regional. Así que feliz de la acogida y confiamos en que una vez que el proyecto entre en su evaluación social podamos contar efectivamente con el apoyo de la Ceremi para tener el RS, categoría de evaluación social que es requisito para poder finalmente optar a que se ponga en tabla y se obtenga el debido financiamiento del Fondo Nacional de Desarrollo Regional para este tan necesario proyecto de pavimentación de la Comuna de Chihuayante.